Un día me llamaste y me dijiste déjalo todo Anda vende lo que tienes, repártelo a los pobres y luego sígueme Todo lo abandoné atendiendo al llamado pero ahora que no te siento muy cerca Siento que te me has ido Dime por qué Dime por qué No te siento tan mimo Dime por qué No te siento como ayer Ya no tengo fuerzas por las inmensas tormentas Que me confunden y me llevan lejos de ti No tengo fuerzas Señor Ya no puedo más Ven en mi auxilio No me dejes Señor Pues fuiste tú Quien me llamaste Y sabes que este camino es muy duro sin ti Me prometiste un tesoro En el reino del cielo Pero dime qué Si estás lejos de mí Dime qué puedo hacer Dime por qué No te siento como ayer Ya no tengo fuerzas por las inmensas tormentas Que me confunden y me llevan lejos de ti Creo que no podré seguir si tú no quieres Y renuevas mis fuerzas y mi vocación Señor Creo que no podré Seguir si tú no quieres Y renuevas mis fuerzas Señor Y renuevas mis fuerzas Señor Yo 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 Recuerdo aquel día en que Cristo llegó A mi vida encontró heridas oscuras que me envenenaban Él tuvo compasión de mí y su espíritu derramó Y al instante su presencia pude sentir Comencé a experimentar algo diferente Sentía un fuerte calor que me quemaba Sentí ganas de llorar y ante el sagrario comencé a gritar Era la presencia de Cristo que me tocaba Era Él que me estaba tocando Era Él que me estaba amando Era Él que me estaba amando Con su fuego de amor me estaba quemando Música Sentía el deseo de ser para Él solamente Pues su tierna voz susurraba en mi alma Mi vida comenzó a cambiar En el pasado todo quedó Ya no soy yo quien vivo Es Cristo quien vive en mí Era Él que me estaba tocando Era Él que me estaba amando Era Él que me estaba amando Con su fuego de amor me estaba quemando Era él que me estaba tocando Era él que me estaba amando Era él que me estaba amando Con su fuego de amor me estaba quemando Era él Era él Con su fuego de amor me estaba quemando Era él Era él Era él Cuando estoy en tu presencia me consume la alegría Y anhelo encontrarme en el umbral de tus moradas Estar siempre noche y día en constante alabanza Cuando estoy en tu presencia me consume la alegría Y anhelo encontrarme en el umbral de tus moradas Estar siempre noche y día en constante alabanza Porque tú eres el Dios vivo y por ti solo respiro Porque tú eres mi esperanza Me confortas con tu gracia Mi alma descansa serena Mi alma espera en tu palabra Al estar en tu presencia Señor Al estar en tu presencia Señor Mi alma se estremece Y anhela habitar eternamente en tus moradas Aquí estoy Amado mío Aquí estoy llena de gozo Haz de mí lo que tú quieras Soy tu esclava Soy tu sierva Haz de mí lo que tú quieras Soy tu esclava Soy tu sierva Porque te amo Yo te anhelo Oh Señor Tú eres mi dueño El autor de mi existencia Quien me guía por su secta Y aunque pase áridos valles Tú me auxilias Y me guardas Gracias Señor por poseerme Porque te amo Yo te anhelo Oh Señor Tú eres mi dueño El autor de mi existencia Quien me guía por su secta Y aunque pase áridos valles Tú me auxilias Tú me guardas Gracias Señor por poseerme Gracias Señor por poseerme Y yo ser solamente tuya Tú me auxilias Tú me guardas Gracias Señor por ti Gracias Señor por volatility En este día me siento muy feliz Porque el Señor se fijó en mí Con sus miradas Él me cautivó Y ahora estoy loca de amor, loca de amor Él me llamó por mi nombre Me dijo quiero estar contigo Quiero que seas totalmente Para mí Y ahora estoy loca de amor Porque el Señor se duró mi alma Y me regaló esta santa vocación Él me eligió para que estuviera junto a Él Para que sea su esposa siempre fiel Y hoy me entrego a Él de todo corazón Pues me ha llamado y me ha elegido por amor Él me llamó por mi nombre Me dijo quiero estar contigo Quiero que seas totalmente Y ahora estoy loca de amor Porque el Señor se duró mi alma Y me regaló esta santa vocación Él me llamó Y con su voz me cautivó Y con su voz me cautivó Y con sus piernas miradas Él me enloqueció Él me llamó Él me llamó Él me eligió Y con su voz me cautivó Y con sus tiernas miradas él me enloqueció Y con su voz me cautivó 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 Jesús me habla el corazón, eres mi amada Jesús me habla el corazón, eres mi amada Yo quien elegí a Jesús Jesús fue él quien me eligió a mí Sus palabras penetraron a mi alma Ahora yo respiro por él Jesús me habla el corazón, eres mi amada 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 Jesús me habla el corazón Te acercaste a mí Y en mi vida es lo más bello Que ha pasado No te fijaste En ideales mi posición Oh Jesús, bendice cada día mi vocación He querido consagrarme por amor Me tocaste y penetraste en mi corazón Oh Jesús, pobre hermosa de tus manos Quiero ser, te pido me mantengas siempre fiel Y a tu lado, Cristo amado, estaré ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ser signo de la presencia viva de ti Oh Jesús, bendice cada día mi vocación He querido consagrarme por amor Me tocaste y penetraste en mi corazón Oh Jesús, por hermosa de tus manos Quiero ser, te pido que me mantengas siempre fiel Y a tu lado, Cristo amado, estaré ¡Gracias! 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 Oye, la voz de Jesús que te llama ¿Sabes? Tu nombre lo dice el Señor Sígueme Mira, Jesús, tu puerta está tocando ¿Por qué? ¿Por qué? Él quiere en ti morar Y si le abres, serás feliz Y si le aceptas, serás feliz Y si le sigues, serás feliz Y si le llamas, serás feliz Y vida eterna tendrás 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 Todos un día seremos llamados Ahora que escucha la voz del Señor Sígueme Mira, Jesús, tu puerta está tocando ¿Por qué? Él quiere intimorar Y si le abres, serás a mí Y si le acertas, serás feliz Y si la sigues, serás feliz Y si la llamas, serás feliz Y vida eterna tendrás 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 Hoy más que nunca siento El deseo de estar contigo De consagrarme toda y pertenecer solo a ti Hoy realmente siento Que este mundo no es para mí Quiero estar en el cielo Quiero estar en el cielo y eternamente Contigo vivir Ser solo para ti Y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Ser solo para ti Sí, Señor, y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Jesús, me pongo en tus manos Para que gobiernes mi vida Y me doy en sacrificio Por la paz de cada día Por la santidad Que pretendo alcanzar Y por el amor Que hace falta En el corazón Ser solo para ti Y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Ser solo para ti Sí, Señor, y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Quiero ser solo para ti, Señor Quiero ser santuario de tu gracia, Jesús Por eso mi alma es tuya, mi Dios Ser solo para ti Y contigo vivir Y contigo vivir Y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Ser solo para ti Sí, Señor, y contigo vivir Y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Ser solo para ti Ser solo para ti Y contigo vivir Y contigo vivir Renunciar a este mundo Y a las cosas que me aparentan de ti Y a las cosas que me aparentan de ti Y a las cosas que me aparentan de ti Y a las cosas que me aparentan de ti Y a las cosas que me aparentan de ti Amar por ti Amar por aquí A tu lado quiero estar Mientras exista mi Señor Es que tú me has cautivado Me has seducido Señor Me dejé amar y me dejé tocar Desde que tu llamada escuché Te seguí y el mundo dejé atrás Me dejé guiar Por tu Espíritu de paz Por tu Espíritu de paz Oh Señor Te viaste en mí Oh Señor Te seguí Te seguí Desde que llegaste a mí Oh Señor Pues me guías por senderos De vida eterna Has cambiado mi lamento Y me has dado un gozo nuevo Porque te amé Y me dejé amar por ti 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 pero sediento de ti, recíbelo como una ofrenda de mí para ti. Tómalo, es todo tuyo, tú lo compraste a precio de sangre y ahora pertenece a ti. Y escóndelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Tómalo, Señor, pues es todo tuyo, Dios. Tú conoces todo, sabes que te quiero agradar, toma posesión de mi vida, pues quiero refugiárame en ti. Tómame, como una ofrenda agradable, recíbeme y santifícame, Señor. Tómame, como una ofrenda agradable, recíbeme y santifícame, Señor. Tómalo, es todo tuyo, tú lo compraste a precio de sangre y ahora pertenece a ti. Escóndelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Tómalo, es todo tuyo, es todo tuyo, tú lo compraste a precio de sangre y ahora pertenece a ti. Escóndelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Escóndelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Tú y yo, tú y yo, tú lo compraste a precio de sangre y ahora pertenece a ti. Escóndelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Reconstruyelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Reconstruyelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Reconstruyelo en tu costado, traspasado por amor, reconstruyelo y hazlo semejante al tuyo. Gracias por ver el video Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor La miez es abundante y los obreros son pocos Envíame a mi Señor, que yo iré Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor Tengo alma misionera Iré a donde tú quieras A programar tu palabra Señor, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor Envíame a mi Señor, que yo iré A proclamar tu palabra Señora, yo iré Yo iré Señor Yo iré Señor Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré, yo iré Señor Las mías es abundante y los obreros son pocos Envíame a mi Señor, que yo iré Yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré, yo iré, yo iré Señor Yo iré Señor